Blanco, verde y lejano 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 un corralito amiguita para que vengan a comprar Los borreguitos, todo mundo. Los borreguitos, los borreguitos, los borreguitos. Los borreguitos, los borreguitos, los borreguitos. Los borreguitos, los borreguitos, los borreguitos. Los borreguitos, los borreguitos. Los borreguitos, los borreguitos. Sí, tiene años. Ya no quieres activárselo así conectar.